Señal exitoso de los Bee Gees, too much, demasiado cielo. Y es una tarde muy alegre, estamos ya en jueves en la tarde con ese aroma del fin de semana. Pero vamos a hablar de avestruces, ¿qué les parece? Tenemos acá en el estudio a Robert Aloso, muy conocido en el ambiente televisivo, ex productor de televisión y ahora dedicado a labores agrícolas. Adquiere una finca que se llama Dactari y va a traer y va a comenzar la cría de nada menos que avestruces. Vamos a hablar de avestruces, ¿cómo estás, Robert? ¿Cómo estamos, Pedrito? Avestruces, los avestruces es el futuro, se conoce como el boom agrícola de los 90 a nivel mundial. Hemos quedado un poquitico atrás aquí en Venezuela por ciertos problemitas técnicos, pero que ya están subsanados y creemos que en el futuro inmediato vamos a inundar a Venezuela de la carne de avestruces. Pero eso es como un animal, es como un animal silvestre. No, chico, no, 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 nada de eso. El avestruz, hay cuatro diferentes tipos de avestruces, especies de avestruces según la nomenclatura latina de Isis, el avestruzo camelo, el avestruzo camelo, el avestruzo camelo australis, hay cuatro diferentes. Uno de ellos es donde proviene el avestruz de cuello negro de Sudáfrica. Ese es el que viene a todos lados del mundo, ese es el avestruz que se cría y hay tres especies más, tres razas más de esa especie, el cuello azul, el cuello rojo, el crossbreed, pero el nuestro es el azul africano del cuello negro. Y se come la bestia. Se come, yo jamás se me ocurriría comer carne de animal silvestre. Por ahí me dicen que hay restaurantes aquí en Venezuela que ofrecen lapas, que ofrecen chigüires, nada. Yo le hago un llamado a las autoridades, aunque sé que ellos no tienen el presupuesto suficiente para caer encima. Para poder chequear eso. Para poder, claro, me dicen, yo no sé, no me contan, pero me dicen que en cualquier lado ofrecen lapas, ofrecen chigüires, pero yo le hago un llamado a las autoridades que le caigan encima a esos restaurantes, que lo cierren. Pero te pregunto, si yo voy a un restaurante donde sea en el mundo que haya carne de avestruzo, yo me imagino que aquí todavía no hay, ¿y a qué sabe esa carne? La carne de avestruzo tiene una similitud con la carne de rey. Si es una carne roja, tiene más proteína que la carne de rey y tiene mucho menos colesterol, inclusive menos colesterol que el pavo. Tú llegas y pides avestruzo a la plancha. Tú pides avestruzo a la plancha, la carne de avestruzo, al igual que todas las carnes, no se debe de recocinar. Eso sí, vuelta y vuelta, 30 segundos por un lado, 30 segundos por otro, los medallones de carne de avestruzo, una belleza. Un churrasco. Un churrasco de avestruzo, no tiene nada de grasa, no tiene, es una carne normal. No tiene fibra. No tiene fibra, es como, es la bondad de un ave, pero con la textura y con el sabor de una ternera. Una belleza. Y tú de un avestruzo sacas muchísimo, ¿cuántos pollos en cuantos de peso sacas tú de un avestruzo? En términos de kilos de carne. Bueno, un avestruzo pesa en pies unos 150 kilos. Entre 90 y 50 kilos ya es el peso para llevarlo a bataderos y sacas de ese avestruzo 40, 50 kilos de carne. De la cual es el 95% una carne suave como la ternera. El otro 5% es más duro que un palo, más duro que San Conchepatras y se hace hamburguesa. Bueno, Robert, aquí hay mucha gente que nos está escuchando y muchos hacendados. Yo me imagino, y estamos en todo el país, por cierto, entonces yo me imagino que muchos de ellos querrán preguntarse, bueno, ¿cómo hago yo también para criar avestruces? No solamente hacendados, porque la palabra hacendados suena que atifundista, etc. Lo bueno de la cría de la avestruz, de la industria de la avestruz, es que en donde tú crías, tú engordas un toro, tú engordas 20 avestruces. Es decir, que un pequeño agricultor, pequeño, medio agricultor, puede competir en producción de kilos de carne con un gran hacendado de carne. Lo que va a pasar aquí es lo que pasó en Europa, que muchos hacendados, muchos productores de carne de res, o combinaron la cría de la engorda de la avestruz, o simplemente se fueron a la avestruz y dejaron... ¿Es más fácil cuidar a un avestruz? No, no, el avestruz hay un dicho que dice, de uno a tres meses tú miras a un avestruz y se muere. Son muy delicados cuando tienen menos de tres meses. De tres meses a seis meses tú lo tocas y se muere. Y después de los seis meses ni a ti no se muere. Mira, y es verdad eso de que escondes la cabeza... Eso es mentira. No, no, eso es totalmente... Pero hay una razón interesante por la cual lo hacen. Los avestruces, como son muy grandes, ellos, para prevenir que vengan los depredadores y lo ataquen, sobre todo de noche a la tarde, ellos se acuestan en el piso y se ponen plano, ponen plano la cabeza. Como la cabeza es muy pequeñita, casi del mismo grosor que el cuello, la gente no ve la cabeza y piensa que ellos están metidos dentro de un hueco. Aparte que las... Dame tu número de teléfono, porque yo estoy seguro que vas a tener mucha gente que te vaya a llamar para decir, ¿cómo hago yo para buscarme mi primera pareja de avestruces? Pues dame tu teléfono. 014-926-8021. 014-926-8021. De todas maneras, ustedes saben que nuestro teléfono acá es 263-2498. Y ustedes nos pueden llamar aquí, le vamos a dar a ustedes ese teléfono, porque es importante que ustedes sepan que si se... ¿Dónde va a criarlo? Bueno, primero tenemos un proyecto, un macro proyecto, o una megaproyecto, como diríamos aquí en esta estación, en el Estado de Falcón, con la ayuda de la comunidad europea, nos están dando un financiamiento muy amplio, en el Estado de Falcón. Pero vamos a... ¿Cuántos van a producir? Vamos a traer 600 reproductores. Interesante saber que cada reproductor puede costar entre 10.000 y 300.000 dólares cada uno. ¿Por qué se come el huevo de avestruz? El huevo de avestruz se puede comer, porque el 70% del huevo de avestruz es fértil. Tiene un 70% de huevo de avestruz es fértil, tiene un 70% de huevo de avestruz que lo puede... Es muy caro el huevo de avestruz. El huevo de avestruz puede costar hasta 1.500 dólares cada uno. No, entonces no puedo pedir un par de huevo de avestruz. No, 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 el que se come es el infértil, que por cierto pesa un kilo y medio, y puedes alimentar como una... Es claramente a dos docenas de huevo de avestruz. Pero entonces el colesterol es altísimo si tú no te vas a comer un huevo de avestruz. O sea, en el sentido que no te caigan. Y inclusive el hígado, el hígado. Yo me como un pedacito, me encanta el hígado de pollo. Te como un pedacito de hígado de pollo y estás todo el día probando el hígado de avestruz. Pero el hígado de avestruz es delicioso. Bueno, mira, qué bueno que nosotros tengamos esa posibilidad ahora en Venezuela, de que nosotros ahora podamos decir para este próximo siglo vamos a tener a vez. Truce venezolana. Ese es el futuro, Pedro. Es el futuro para la industria de la carne en Venezuela. Cada día va a haber menos cantidades de espacio para pastear ganado. De aquí a unos años, a 100 años, 200, 300 años, y ya la red no va a poder ser criada. Mira, ya sabes, aquí está con nosotros Robert Alonso. Y entonces yo te pido, para finalizar una cosa, ¿cómo hace el avestruz? ¿Cómo hace como una gallina? ¡Ah! Bueno, el avestruz macho. El avestruz macho, si tú no sabes, creo que está por ahí. Tú crees que es un león. Y mira, te voy a decir una cosa. Yo te pedí a ti un favorcito y yo quiero que tú me lo concedas. Yo quiero dedicarle esta canción que vienes. Quiero que tú sepas que yo soy locutor también. Yo le quiero dedicar esta canción a unos contemporáneos míos y tuyos. Quiero dedicar esta canción que viene, que tiene que ver con avestruces. Bueno, porque viene de Sudáfrica, igualito que los avestruces. Los avestruces domésticos de cuello negro. Y le quiero dedicar esta canción a mis amigas. A mis amigos Cristina Pardo, Míriam Marquero de Peña, Efraín Ciso, Álvaro Velasco, Ali Domínguez, Humberto Riva. Y ruedame esa canción con ustedes. Le vamos a dedicar, Míriam Marquero de Peña y Pata Pata. El avestruce se alimenta con alimento concentrado en su primera parte. Y después, extensivamente, lo mismo que come el ganado. Es una vaca en pequeño. Extensivamente lo que come el ganado es una vaca en pequeño. No, no, no. Se va a ser tan foteoso. Y cuando llegue, dos días después del programa, me estaban llamando y llamando. Ajá. ¡Aló! Sí, pero bueno. Dígame. Mucho gusto. Ahorita, termina la canción. Yo le hablo de la ciudad. Sí, porque después... Imagínate que la ventura es una vaca en pequeño. Lo mismo que come una vaca es lo que come una vez. Hemos hecho una sola ronda de todo. Hielo a millones de dólares. Robert, se te olvidó el paté. Te voy a matar. Entonces, miente tu boca. Pero quedó muy buena. Estoy emocionado. Fue emocionado como la de al lado. Bueno, lo que pasó de al lado fue una hora. Fue media hora. No, una hora. No, una hora. Bueno, sí, 45 minutos. Bueno, por favor. Pero también tienes que ver la comparación. ¿Qué pasó? Pero antes que nada, quisiera comentarles que es ese solazo que está pegando. Gracias. Gracias.